Los Misterios del Corazón celebró en grande su segundo aniversario. Teniendo como escenario el Teatro Daniel Ayala Pérez, este fue el lugar donde una gran gama de artistas deleitaron al público yucateco. Artistas de gran nivel como Clayton, la Dinastía Correa, Eduardo Vázquez y Guadalberto Castro fueron los encargados de amenizar esta celebración. Además, Isis Amor, conductora de este programa que se transmite los sábados a las 6 de la tarde por Amor 100.1, fue la encargada de conducir este evento que cada año recibe a más público. De esta manera es como se vivió el segundo aniversario de Los Misterios del Corazón, dejando entre los asistentes emociones al flor de piel.